Estoy saliendo de Norbergen. Hoy es 6 de abril de 2024. Y me estoy yendo camino a Nueva York. Son prácticamente las 12 y cuarto aquí en Estados Unidos. De la tarde ya. Y en Ecuador 11 y cuarto a 11 de la mañana. Está haciendo un viento bastante bien. Cogí el bus del 127. Se demoró aproximadamente una media hora hasta llegar a Nueva York. Y me dejé en la avenida una 42, ¿no? 42. En el Port Authority. Estoy en el Port Authority. Este bus subí hasta la calle Kennedy Boulevard, que es una de las más conocidas del sector Junior City. Y por ahí mismo, paralela, está la calle Bergen. Entonces, vamos a continuar viendo el caminito en este bus. Este es el bus. Este es el bus. Ahí vamos. Vamos a seguir paradas. El transporte cuesta $3.50 Para las personas normalmente Personas con alguna situación Pasados los 60 años Ya se considera en capacidad Y cobran en la mitad $1.75 Vamos llegando ya Vamos bien Seguimos avanzando Hay algunas paradas antes de llegar al Lincoln Tunnel Que es un túnel que se pasa por debajo del río Hudson Para llegar a Nueva York Entonces esta es la pediatura que hay que hacer Y lo que hay que pagar para llegar desde Norberga hasta New Jersey Hasta New Jersey y hasta New York Hay otro bus que viene desde Jesse's Garden Es de Elizabeth se llama Y ese bus cuesta $3.80 Igual la mitad paga las personas que tienen apuntamiento Son buses muy cómodos, muy seguros Nadie va parado Al menos hasta ahorita veo que nadie va parado Todos van cómodamente sentados Con asientos bien cómodos Aquí construyen Prácticamente casi todo le hacen Las bases con cemento Y el resto le hacen con madera Las paredes les ponen unas hojas que se llaman Las manchín rock Son unas paredes como planchas que hay en Ecuador De madera pero gruesas Que es el área de un centímetro de grosor Y con eso le forran el interior de las construcciones Aquí vamos cogiendo la... Si no me equivoco es la Kennedy Boulevard No, es la verdad que no Y... Vamos a bajar para Lincoln Tunnel Mira hay dos latinos Hay bastantes latinos Este lugar es... Al menos... Eh... Union City hay bastante latino Bastante Y aquí se domina bastante el español Casi no se habla mucho el inglés Y en todo lugar que se entra El español predomina Ahí se logra ver la hora Son las 12 y 35 En este reluxito Y por aquí se va Esa calle permite llegar al... Algunos lugares que se llaman... Ahí el estadio... Eh... New Jersey Sikukus Elisabeth Algunos lugares Para visitar algunos... Centros comerciales gigantes Ahí el Marshall El Joseph Garden mismo Y... Eh... Bueno... Hay algunos... Para divertirse... Las personas que vienen a hacer compras Son lugares... Bastante económicos El... Más barato puede ser... El Joseph Garden Hay lugares también como... El Sam's... Walmart... Pero... El Joseph Garden es el... Más visitado... Aquí estamos... Y empezamos a descender para... El Lincoln... Túnel... Ahí está... El rótulo... Lincoln... Túnel... Y nos vamos para abajo... Este es... Junior City... Dice que es... Post Office... No donde... Prácticamente... Como los carteros... Aquí se envían las cartas... Y... Me encanta la estructura... Las cosas así... Esta parece que es... De hecho... Como ladrita... Pero... No sé... Se ve muy... Bonita la estructura... Como... Son adornadas... Las casas... Me encanta... Es muy bonita... Son varios... Eh... Lugares... Que... No son tan baratos... Los arriendos... Un arriendo... Está costando un departamento... Alrededor de... Creo que... Mínimo... Unos dos mil dólares... Al mes... Eso es lo que toca pagar... Para... El marrindo... Por aquí... En un departamento... Creo que... Hay otros más baratos... Los... Que se llama... Los sótanos... Son un poco más cómodos... En el alquiler... Con respecto... A la gasolina... Ahí está... 3.19... 3.28... Y... 4... No alcance a ver... El resto... Pero... Son los valores del 10... El 4... Más de 4 dólares... El galón... Y... La gasolina... 3.19... El galón... No ha sido el litro... Son... 4... 4 litros... Que cuesta... 3.19... Cash... De ese rato... Pagan... Un tarjeta... Cuesta un poco más... 3.25... 3.30... Va fluctuando los valores... Entonces... Es el valor de la gasolina... Pero la gasolina de acá... Es bastante buena... Es muy buena... Comparada con la de nuestro país... La gasolina de aquí... Es muy buena... En eso decía... Con respecto a las casas... Miren esa construcción... Son bien movidas... Las casas de la construcción... Solo con... Una especie de... Una madera o algo así... Que protege del agua... Y allá está Nueva York... Estamos llegando a Nueva York... Tenemos que pasar el incontúnel... Y llegamos a Nueva York... Miren esos estadios... istentarios... Miren... Vamos a estar allí... Túnel Bueno, los peces acá son un poco caros, ¿no? Parece que están de 4 o 5 dólares de peces. Aquí se filmó una película con Sylvester Stallone, en la que supuestamente el túnel se destruye, unos terroristas ponen una bomba, algo así es la película. Y Sylvester Stallone se logró entrar para rescatar a algunas personas con el río extremo que había del río Hudson. Es el río Hudson que está encima de este túnel. Es una película bonita. Ahí vamos entrando, vamos entrando. Hay dos partes de acceso, ¿no? Una es para vehículos públicos y aquí va el bus, vamos a poner la línea. Es como privada para ellos. Y acá va el bus. Caos robares. Bueno, porque es una es más rápida. Bueno, es un túnel bastante largo. Vamos a la 40-2. Vamos a llegar a la 30-4. Ahí nos deja este carro, que es en la cuadra 42, o no que 42. Con respecto a Nueva York, estamos en Nueva York ya. Ayer hubo 3 temblores, más o menos, de 4.8 grados, en la escala de Ritter, aquí en Nueva York. En New Jersey había sido lo que siempre. Había habido algunos lugares que les evacuaron porque las viviendas ya no prestaban las salidas del caso. Y rápidamente verificaron si podía dar otro sismo de mayor intensidad, menor intensidad. Y en las noticias dijeron que se podía andar, tal vez, de épicas, pero muy leves, muy leves. Entonces, he pasado un temblor aquí en Nueva York. Aquí le llaman terremoto, ahora pusieron, pero... 4.8 grados, con aproximadamente 5 kilómetros, 7 kilómetros de profundidad. No había sido muy profundo, por eso se sintió bastante fuerte. Hay que recordar que aquí en Nueva York, todo es de roca, es muy fuerte. Entonces... Entonces, sí estuvo la gente preocupada. La gente preocupada por el temblor. Para nosotros temblor. Y vamos a entrar en la Authority Port. Y a llegar a la calle 42. Y vamos a... Este es la Authority Port. Aquí nos deja. Este es la Authority Port. Hemos llegado. Y vamos a proceder a desembarcar. Y aquí continuamos con... El descenso del carro a la Authority Port. Hay que bajar en estas gradas automáticas. Es prácticamente un piso, ¿no? Y en vez de bajar esto, nos dirigimos hasta el fondo, ¿se puede decir? Para tomar la salida, ¿no? Entonces, vamos a tomar el fondo. Sí, estamos saliendo. Bueno, para salir a 42, hay que bajar otro piso para salir a la calle. Desde la Authority Port. Este es el famoso Authority Port. Este es el famoso Authority Port. Aquí se toca comprar los tickets de regreso. Los tickets te venden unas máquinas. Que procederé posteriormente, cuando regrese, a comprar el ticket y pagar. Aquí hay unas puertas. Algunos lugares. Vamos a ver por dónde salimos ahora. Porque me hicieron salir por otra puerta. Como vemos con la familia, vamos a salir a la octava avenida. Vamos a ver. Aquí también hay lugares para comprar. Para hacer compras. Por ahí. Por estas calles. Por estas graditas. Ya no te vas de la calle, sino que te vas al metro. Si, sales al metro. El metro. Y ya es ahí. Otro tipo de ingreso. Se paga con una tarjeta que se llama la metro K. Y ya está. Ya está. Es otro tema que, posteriormente, si hay el tiempo que requiero, lo lograré grabar. Vamos a ver. Vamos a ver. Salimos a New York Times. Dice aquí. Ojalá. Y salimos. Estamos. Hay que ubicarse en primer lugar. Estamos de la octava. Y tenemos que ir a la 42. Sí. Entonces, más arriba. ¿La 42 es más allá o más allá? No. 42 es más allá. Es más allá. Ya. Entonces, hubiéramos salido a la 42. Pero no importa. Estamos cerca. Es más allá. Es más allá. Es más allá. Wander. Es más allá. Bueno, vamos a hacer un monumento. Ah. Un monumento. Entonces, estamos en la octava. Vamos a ir a la 42. Y ahí. Les converso qué pasa. Miren eso. Sí. Son hombres disfrazados. No sé por qué situación. Pero. Se encuentran disfrazados. Vamos a parar un poquito más acá. Porque está haciendo bastante frío. ¿Para ir al aeropuerto? Ya. En bus. Hasta el Kennedy. Hasta el Kennedy. El Kennedy. Estos carros dicen que llevan hasta el. Hasta el aeropuerto. Al Kennedy. Al Kennedy. Sí, miren. Newark Airport. Pero ahí dice Newark. No dice Kennedy. No dice Kennedy. Newark dice. No sé si también saldrán para el Kennedy. Y, y, y. Ya, y. Hay una comisión con el, y. Y, y. Y, y. Y, y. Y, y. Y, y. Y. Y, y. Y el tema de mi madre que no podía venir acá a Estados Unidos, bueno, está conmigo ahorita, se solucionó, pudo venir, pero tuvo que pagar 200 dólares, le habían cobrado en Avianca, para, por, bueno, ellos dicen una falta, ¿no? Lo importante es que pudo venir, viajó el día lunes, y un vuelo directo de la misma manera, y llegó acá a Estados Unidos, estamos juntos, entonces esa es la realidad.